Elvis Andrews conecta su hit número 2000 en su carrera en las grandes ligas y se une a un exclusivo club de venezolanos que han podido conseguir tan prestigiosa marca. En nuestro episodio de hoy de nuestro canal Nota de Bailón, estaremos hablando sobre esta hazaña conseguida por el venezolano y sobre cuáles son los otros criollos que han podido conseguir estos 2000 indiscutibles. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Bailón. Efectivamente, Elvis Agnus, luego de una espera de 14 turnos, pudo por fin conectar su indiscutible número 2000 para convertirse en el jugador número 293 en la historia del béisbol de la Grandes Ligas que consigue arribar a este significativo número. El batazo de Elvis Andrews con el cual pudo incorporarse en esa prestigiosa lista de los jugadores que han podido conectar 2000 imparables fue conseguido en su segundo turno al bate del juego que sostuvieron en la sede de los Medio Blanco de Chicago, el Garanty Field, ante los gigantes de San Francisco el 5 de abril. El lanzador que recibió la histórica conexión por parte de venezolano se trató del avidor de los gigantes de San Francisco, Logan Webb, quien le lanzó una sinker a una velocidad de 91.7 millas por hora que pudo conectar exitosamente Elvis Andrews con un indiscutible que se fue para el lado del Rai Hill. Este batazo fue en la parte baja del quinto episodio y de esta manera entonces se terminó la espera para Elvis Andrews que tenía 14 tornos consecutivos sin poder conectar ese indiscutible que pudo lograr ayer y de esta manera entonces incorporarse en el grupo de los jugadores con 2000 indiscutibles en la Grandes Ligas. Elby Andrews, quien está en esta temporada iniciando su campaña número 15 en el béisbol mayor, recordemos que debutó con los Rangers de Texas en 2009, donde pasó buena parte de su carrera. Las 12 primeras temporadas en las que estuvo la Grandes Ligas fueron con la divisa del estado de Texas. Luego de allí pasaría al equipo de los Atléticos de Oakland en 2021 y en 2022 empezó con los Atléticos pero terminó con los Medias Blancas de Chicago para recontratarse con el equipo de la ciudad de Chicago, del sur de la ciudad de Chicago en esta temporada 2023, en la que han participado en seis encuentros hasta el momento pero que no le ha ido nada bien desde el punto de vista ofensivo pues que solamente ha podido conectar tres indiscutibles en 23 turnos al bate para un promedio de 130, anotando una carrera y estafándose una almohadilla. Pero lo cierto, el caso es que Elby Andrews pudo conseguir una importante marca que solamente ocho venezolanos antes que él lo han podido conseguir en toda la historia de la Grandes Ligas. Nos referimos en primer término a Don Luis Aparicio quien fue el primer venezolano quien pudo conectar dos mil indiscutibles específicamente el 15 de mayo de 1969 cuando jugaba con los Medias Blancas de Chicago así como Elby Andrews. El segundo que lo consiguió fue otro campo corto en este caso nos referimos al Rey David, David Concepción quien con su robo de Cincinnati el 11 de mayo de 1985 arribó a los dos mil indiscutibles. El tercero de los venezolanos que pudo lograr arribar a los dos mil imparables fue Andrés Galarraga quien con vistiendo la franera de los bravos de Atlanta el 29 de junio del año 2000 llegó a esa significativa cifra. El cuarto venezolano quien logró ingresar al club de los jugadores con dos mil imparables en las grandes ligas fue Omar Vizquel quien vistiendo la faena de los indios de Cleveland el 22 de abril de 2004 consiguió la marca. El quinto quien pudo lograr los dos mil hits entre los venezolanos fue el comedulce Bobby Hebreu cuando estaba uniformado con los engines de los sangres de Anaheim y esa marca la logró el 7 de junio de 2009. El sexto bateador venezolano que pudo conseguir los dos mil imparables fue Mario Ordóñez con los Tigres y Detroit y fue el 29 de abril del año 2010. Luego otro integrante de los Tigres y Detroit el venezolano Miguel Cabrera se convierte en el séptimo criollo con dos mil indiscutibles. Lo consiguió el 4 de abril del año 2014. Y el último venezolano el octavo en conseguir los dos mil indiscutibles antes de lo logrado ayer 5 de abril por el vizando fue Víctor Martínez que coincidencialmente con los Tigres y Detroit el 7 de julio de 2017 arribó a esa marca de los dos mil indiscutibles. Estos entonces han sido los nueve venezolanos con la inclusión en el día de ayer 5 de abril por parte de el vizando que han podido coleccionar al menos dos mil indiscutibles en su trayectoria por el béisbol mayor. Falta ver ahora cuántos serán los hits que pudiera estar logrando Elvis Andrews en el resto de su carrera. Todavía Elvis Andrews tiene en estos momentos una relativa juventud tiene 34 años de edad pero si debe el nacido en Maracay que está jugando la segunda base con el equipo de los Medio Blanques de Chicago mejorar su bateo para poder extender aunque sea un par de campañas más su trayectoria por el mejor béisbol del mundo. En estos momentos recordemos que el venezolano con la mayor cantidad indiscutible es Miguel Cabrera quien tiene tres mil noventa imparables y el jugador venezolano que tiene más de dos mil hits con la menor cantidad es Víctor Martínez quien se retiró con dos mil ciento cincuenta y tres patazos a tierra de nada. Elvis Andrews entonces ayer en la victoria de su equipo los Medio Blanques de Chicago sobre los gigantes de San Francisco pudo lograr un logro individual importante lograr los dos mil indiscutibles. Ahora tratará de seguir respondiendo para la causa de los pati blancos que en estos momentos tienen marca de tres ganados y tres perdidos luego de haber podido vencer en el juego en el cual Elvis Andrews consiguió su hit número dos mil siete carreras por tres a los de la baile. Ustedes nos preguntarán ¿y quién será el próximo venezolano que pudiera estar tocando la puerta para llegar al club de los dos mil hits? Bueno, no es otro más que Astro Boy o sea el tú que desafortunadamente en estos momentos se encuentra lesionado pero que ya tiene en doce campañas mil novecientos treinta y cinco indiscutibles. Probablemente en algún momento de esta temporada de 2023 se convierta en el décimo venezolano con dos mil cinco. Pero este es el momento de Elvis Andrews este es el momento de celebrar lo hecho por este venezolano quien en quince temporadas en el desbol mayor ha podido demostrar su calidad en los terrenos de hoy. Felicitaciones a Elvis Andrews por el logro conseguido y que se mantenga sano para poder seguir aumentando la cantidad de indiscutibles que pueda conectar en su brillante carrera. Si les gustó el video les dejo que por favor le den un like. Al poco tiempo les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Notas de Baseball y que den a la campanita para ser notificados de los videos como el que acabamos de disfrutar. Igualmente les comentamos que tenemos abiertos nuestro puente de Facebook y que en la descripción de este video estaremos dejando un enlace para que aquellas personas que quieran donar a favor del sostenimiento de nuestro canal Notas de Baseball lo puedan hacer. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Baseball. Hasta una nueva oportunidad.